Buenos días, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo están pasando? La luna continúa en el signo de Leo a los 14 grados del signo de Leo. Hoy es 24 de junio del 2020 y te cuento que el libro Magia está en todas las libras. Esta magia está en los 22 escalones y también está la guía astrológica, que te digo la verdad, está más vigente que nunca la guía astrológica del 2020. O sea, vos te pones a leer la guía y realmente encontrás todas las cosas que suceden. Magia lo podés recibir dedicado a quien vos quieras, si lo encargas al 094 027 992 y nosotros te lo hacemos llegar a cualquier punto del país. Y si estás en el exterior, también. Bien. Hoy 24 es un 6 tener en cuenta al otro. Recordá, el 6 siempre es el otro en lo que piensa, en lo que siente, en lo que hace. Y después queda en un número 7 que tiene que ver con el emprender. ¿Dónde me dirijo? ¿Qué pienso hacer una vez que me hago cargo de las responsabilidades que tengo? Pero a veces nos cuesta mucho hacernos cargo de las responsabilidades. El cielo, viste que yo siempre te digo que a mí la rueda me hace acordar como esa mesa de billar, donde parece que las bolas de diferentes colores se desparraman por ese paño y bueno, a veces que golpean y pegan justo, ¿no? Y a veces que pasan por cualquier lado. Bueno. En este momento el cielo está haciendo un aspecto positivo, ponele, positivo, entre la gran conjunción Capricornio-Acuario y la conjunción que hay en Pisces. En otro momento esto sería medianamente positivo y no quiere decir que no deje de ser positivo, pero por otro lado vuelvo a insistir que tenemos la obligación de seguirnos cuidando, especialmente en lo que decimos. Decimos cualquier cosa estos días, entonces vamos a tener cuidado lo que decimos y lo que escuchamos. Mi abuelo siempre decía, ¿no? De lo que escucho nada y de lo que veo la mitad. O sea, ahí siempre me quedó y me quedó muy grabado ese dicho y o sea que de lo que escucho yo no creo nada y de lo que veo creo solamente la mitad. Yo puedo ver algo y realmente no tener nada que ver con la realidad y lo que escucho, nada. Entonces, en este momento hay un aspecto entre Mercurio, el responsable de la comunicación, con ese grupito de planetas que son Marte y Neptuno en Pisces, ¿no? Parecen tan inofensivos estos dos, pero cuando hacen aspecto con el planeta Mercurio no son inofensivos, al contrario, son muy ofensivos a través de la palabra. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque la palabra parece que dice que las palabras se las lleva el viento. Es mentira, las palabras quedan como clavadas, como espinas en el alma. Entonces, una vez que vamos a hablar, vamos a intentar darnos cuenta que a ver si eso que vamos a decir aporta algo y si no aporta nada, mejor nos callamos porque estamos a prueba. O sea, este 2020 nos tiene a prueba en todos los sentidos. Entonces, si no aporta lo que voy a decir, mejor me lo reservo. De repente lo pienso nuevamente, lo medito y después veo si lo digo o no lo digo. Pero tenemos que saber esto. Si no yo lo sé, de repente las palabras del otro no me caen tan mal o por lo menos puedo entenderlo y evito decir cosas que puedan herir a otra persona. Por lo menos lo voy a intentar, voy a intentar evitarlas. No quiere decir que logremos evitarlas, pero por lo menos podemos intentar evitarlas. El sol sigue avanzando por cáncer y bueno, y la luna ya en Leo es una luna de fuego, fuego fijo. Por lo tanto, todos seguimos pensando que yo tengo razón. Entonces va a haber millones de razones, todos cada uno con su razón. Vamos por Aries. Esta luna a vos te favorece ampliamente, te genera posibilidades de crecimiento y desarrollo. Y tu carta es la carta de los enamorados, una decisión importante a tomar. Recordamos que los enamorados o el enamorado es una carta que nos invita a tomar una decisión. Una vez que tengo todo, bueno, sobre adelante de mis ojos, tengo todas las posibilidades, tomo una decisión. Pero es la más importante de las cartas cuando hablamos de una decisión a tomar. Esa es la decisión a tomar. O sea que habla así del enamorado, pero en realidad habla en la energía que genera esa sensación de que sí, de que no, de que capaz. Bueno, ahí. Tomá la decisión, avanzá. Vamos por Tauro. La casa, el hogar y la familia, el metro cuadrado, cuídalo. Y tu carta es el rey de oros. Qué divina carta, cómo me gusta. El rey de oros, en esta alunación que te toca, Tauro, está fantástica. Es la opulencia en tu espacio, la opulencia en tu metro cuadrado. Ese espacio que ocupás lográs que sea grato, que sea agradable, que no entre la carencia, que no entre la queja. Porque la opulencia es mucho más, o sea, no es tener el dinero. El vivir en opulencia es vivir como toda la generosidad. Una vez que entendemos lo que significa ser rey de oros, a veces pensamos, ah, sí, tengo plata. Sí, claro, sí, es verdad. Pero el tener plata es la consecuencia de vivir de otra manera. Entonces, es vivir en opulencia o ese rey de oros se ve tan riquísimo porque en realidad tiene todo. Pero tiene todo, todo. Tiene salud, tiene amor, tiene amistad, tiene todo lo que necesita. Y además, sí, también tiene plata, por supuesto. Vamos por Géminis hoy. Comunicación y venta para el día de hoy. Y tu carta es el ermitaño. Seguramente necesites buscar en lo pasado. Buscar de repente, no sé, son esos días, capaz que te pasan. A mí me pasó el otro día. Prendí una computadora que hacía mucho tiempo que no prendía. Y empecé a mirar la carpeta de fotos. Esas fotos que van quedándose en las computadoras. Y entonces uno se encuentra con un montón de recuerdos. Porque las cosas, viste, que se nos van borrando. Entonces, de repente, Géminis, estás como en contacto con algún recuerdo que pensabas que había quedado como por allá. Y hay algo que te trae ese recuerdo. Y hoy lo podés expresar. Cáncer es tu día del dinero. Hoy el día de la plata. Y tu carta es el 6 de espadas. Que habla de posible viaje, posible cambio. Pero también habla de un logro intelectual. Es, me saqué una buena nota en un examen, aprobé algo, me aceptaron en mi trabajo, mi propuesta. O sea que es algo muy interesante intelectual. Es un logro intelectual. También es un viaje. Pero por ahora, viaje, nos quedamos en casa. Vamos por Leo. La luna te está visitando en este momento y el mundo viene para vos. Todo es posible el día de hoy. ¿Te acordás que ayer el día no estuvo tan bueno para vos? Hubo horarios que estuvo bastante complejos. Hoy es un día mucho más tranquilo. Hay algunos aspectos en el correr del día que tengan que ver con Urano. O sea que van a tener que ver con la rebeldía. Y el mundo está diciendo que vos lográs tus objetivos el día de hoy. Te das cuenta que valió la pena algo que hiciste. Es una carta maravillosa en todo aspecto. Vamos por Virgo. Seguís teniendo esa sensación de que falta algo. Esa sensación de que algo te falta. Tranqui. La luna sigue avanzando en Leo. Va a entrar a tu signo. Y la cosa va a cambiar. Cuando pasa esto, lo ideal es meditar. Darme cuenta. Realmente tomar contacto con lo que verdaderamente me pasa. Tu carta es el 3 de oros. Y el 3 de oros habla de un dinamismo importante. Un movimiento. Hay algo que empieza a moverse. Y hay algo que empieza a resultar. O sea, eso que parecía que no funcionaba tanto. Resulta. Es. Va bien. O sea que vas como por buen camino. Vamos por Libra. Entonces, hoy estás súper rebelde, Libra. Querés hacer cualquier cosa. Querés independizarte. Querés cambiar. El cambio viene desde adentro. No, no, no. El cambio no es desde afuera. El cambio es desde adentro. Tu carta al loco, ni te cuento hoy cómo vas a estar. Estás en una lunación que tiene mucho que ver con la rebeldía y la locura. Y te sale la carta del loco. O sea que hoy vas a estar así como con toda tu energía de genio loco. Es ese día donde se nos ocurren cosas. Donde yo te diría que anotes todo. Hay que anotar todo. Cuando estamos tan ricos en nuestros pensamientos y en nuestras ideas. Tenemos que anotar todo para que nos sea de utilidad. Vamos por Scorpio. Hoy es tu día del éxito, Scorpio. Tu carta, la rueda de la fortuna. Vienen cambios del exterior. Del exterior, que puede ser el exterior de otro país, de otro lugar, de otro departamento. O también pueden ser cambios que te vienen a vos de tu exterior. De lo que hay afuera de vos. La rueda de la fortuna te invita a darte cuenta que las cosas no son permanentes. Las cosas están en eterno dinamismo y se mueven y se transforman y cambian. Y bueno, hay como que ese movimiento tan intenso que nosotros todos debemos vivir. Vamos entonces ahora por Sagitario, que es un avance profesional para vos esta luna. Y la carta del 2 de Varas te invita o te dice mejor que hay una oposición. Seguramente esta oposición tiene que ver contigo. Seguramente. Porque ¿qué pasa? Cada vez que tenemos que avanzar y esta luna te invita a avanzar, nosotros empezamos con el pero, 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 pero y no. El pero no va, porque cada vez que nosotros ponemos el no o ponemos el pero, lo único que hacemos es poner una oposición adelante de nosotros. Entonces empezamos como a frenarnos o a autofrenarnos. Entonces la oposición se presenta, pero yo te diría que evalúes por qué se presenta la oposición. Vamos con Capricornio. Hoy transformación. Te lo dije ayer. También puede haber juegos de azar el día de hoy. Y tu carta es el 5 de Oro, te digo hoy probar algún numerito, porque el 5 de Oro es arriesgar para ganar. O sea que de repente quien te dice algún numerito podés meter, porque está ahí la oportunidad y la suerte. Vamos por Acuario. La luna permanece enfrente y está haciendo aspecto con Urano en Tauro. Por lo tanto te ves afectado por varios lugares. Eso quiere decir que hoy los socios, la pareja, las personas que se enfrentan, te afectan. Te impactan. No es ni bueno, no estoy hablando ni bien ni mal. Estoy hablando que te impactan. Algunos recibirán buenas noticias, otras no tanto. Tu carta, el 8 de Copas, te abandonás, dejas una situación que no te gusta. El 8 de Copas es una carta muy inteligente. Es cuando realmente yo decido dejar las situaciones que me generan dolor. O sea, todo aquello que me genera tristeza, que me genera dolor, me aparto. Lo dejo, lo dejo porque realmente no vale la pena que yo me siga exponiendo a sentimientos o a situaciones que me hacen daño. Pisis, te dije que había mucho trabajo, que estás cansado y tu carta es el 9 de Oros. Qué divino es el cansancio cuando uno logra las cosas que quiere. El cansancio está, la responsabilidad está. Pero el 9 de Oros dice, va a haber plata, vas a estar bien, todo lo que querés lo vas a lograr. O sea, que no hay nada más hermoso que estar cansado cuando las cosas están bien. O sea, que es un cansancio con satisfacción. Es cuando caes en la cama así, púmbate y está todo perfecto. El 9 de Oros es además ganancias económicas. O sea, que además viene platita que todavía no le podés contar a nadie que la estás teniendo. Bueno, me despido. Nos vemos de tarde. Que estén muy bien.